La Reina Sofía se enfrenta a un amargo trago esta misma semana. Recuerdos mezclados y un acto en público. La profesionalidad es la cualidad que siempre se ha aplaudido de la Reina Sofía. Siempre correcta, siempre en su sitio y siempre dispuesta a cumplir los designios de la corona. La emérita no ha dejado entrever sus sentimientos en ningún momento. O al menos, casi en ninguno. Con una sonrisa permanente y la corrección que le dan muchos años de oficio, Sofía tendrá que hacer frente este viernes a un acto, como mínimo, complejo. La Reina Sofía viajará a Lisboa a finales de semana. Así lo confirma su agenda oficial. Como presidenta de la Fundación Reina Sofía suyo es el honor de hacer de madrina del Congreso Internacional Sumiton Neurodegenerative Diseases. Una cumbre científica de primer nivel donde se hablará de enfermedades neurodegenerativas y, en especial, del Alzheimer. De hecho, este congreso coincide con el Día Mundial del Alzheimer. No es la primera vez que la Reina se pone al frente de iniciativas de este tipo. La preocupación por las causas relacionadas con la salud ha sido una constante en su reinado y también en el de la Reina Leticia. De hecho, la esposa de Felipe VI ha dado voz en numerosas ocasiones a enfermedades raras. Pero para la Reina Sofía será un trago algo más amargo este año. La Reina Sofía, preocupada por su hermana Irene. Aunque desde Casa Real no ha habido una confirmación ni pronunciamiento de ningún tipo, es conocido que el estado de salud de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, es delicado. La princesa griega padece algún tipo de mal degenerativo. Así lo publicaba la revista Lecturas en exclusiva. La hermana de la Reina Sofía padece el mal del olvido, tal y como ha podido saber nuestra revista, lo que ha provocado que se le desdibujen los recuerdos de todo aquello que vivió en su infancia y en su juventud. Pero, es más, los rostros de sus seres queridos, también se vuelven confusos y poco claros, rezaba el reportaje. El estado de Irene de Grecia no ha pasado desapercibido. La hermana de la Reina ya se desplaza en silla de ruedas, tal y como pudimos comprobar este mismo verano en Palma de Mallorca. El deterioro físico de la princesa Irene es notable y se ha ido pronunciando en los últimos tiempos. La inquietud en Zarzuela es evidente. Tanto la reina Leticia como sus hijas Leonor y Sofía están especialmente pendientes de ella en cada salida en la que coinciden. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.